Hola guapis, se preguntaréis que hago por aquí, ya que dije que esto lo iba a dejar por un tiempo, pero bueno, tenía cositas que contaros, cositas que enseñaros y un montón de productos terminados que quitarme de encima, entonces eso es muy importante para no llevar más cosas a mi próximo piso, a mi próxima casa o donde quiera que sea que pose yo este culo porque no tengo ni idea todavía de dónde me voy. Todo esto lo conté en el blog, que si no lo tenéis lo dejo por aquí abajo, también mis redes sociales, que no he dejado de estar activa en ningún momento, es por ahí por donde más podéis verme, sobre todo por Instagram, y bueno, me he decidido grabar este vídeo primero para contaros que tengo un sorteo en el blog, voy a dejar el enlace por aquí, el sorteo es internacional y bueno, simplemente tenéis que cumplir todo lo que ponga en ese post. La segunda cosa que os quiero contar es que estoy bien, os quiero dar las gracias también por preocuparos por mí, por todos los comentarios de ánimo, porque es verdad que he tenido un tiempo y que a veces todavía tengo días que tengo mucho bajón, no sé por qué. Vamos, yo sigo como siempre, simplemente que no grabo ni hago post y mi vida sigue como siempre, empecé a trabajar otra vez y bueno, espero tener mejor situación ahora en julio ya que me suben el sueldo y el puesto de trabajo y eso lo estoy esperando para mudarme también, así que por eso he ralentizado un poco la búsqueda de piso y por eso me estoy demorando un poco más en volver al canal y al blog. Otra cosa que quiero contaros con respecto a esto es que mi blog lo voy a mudar a un dominio personal, entonces bueno, cuando vuelva ya ese blog no estará, estará otro, pero no se preocupéis que os lo voy a ir notificando y que toda la información que tengo en este va a pasar al otro. Por último, antes de empezar con los productos terminados, solo quiero repetiros lo del sorteo, ¿vale? Que acaba a finales de julio y también quiero volver a daros las gracias por estar tan preocupadas por mi portal, las redes sociales, que cada vez somos más aunque no grabes vídeos, aunque no hagas post y estoy súper, súper contenta y súper feliz, de verdad. Y nada más, voy a empezar con los productos terminados que esta vez van a ser productos terminados y también productos que tenía ahí y que voy a tirar en plan tirar para la mudanza. Voy a empezar, ligerito como siempre cuento, mis discos de Biocura que son del Altis, no los cambio y mis toallitas desmaquillantes de Primark, esta vez tengo gastado dos paquetes y de discos desmaquillantes uno. Ya sabéis que las toallitas de Primark no las utilizo para el rostro, las utilizo para limpiar todo lo que se llene de maquillaje. Voy a seguir con los desodorantes, este que es el spray, el último que he usado en spray es de Bavaria, de Aloe Vera, me costó en Primark 1,99 y bueno, es verdad que no mancha la ropa, que no tiene alcohol, a mí de hecho yo tengo las asilas un poco sensibles y no me he afectado, pero sí que no le noto tanto efecto como otros desodorantes en spray, como por ejemplo los de Rexona y demás. Siguiendo los consejos de mi novio, me dediqué solamente a comprar desodorantes en Rolong, según él duraban más, es cierto que me duran más, pero este en concreto de Fah no me ha durado mucho, así que es verdad que huele muy bien, muy muy bien y aguanta muy muy bien, para los tiempos del calor la verdad es que es genial, cuesta un euro y también lo compré en Primark. Este desodorante de edad venía junto con otro y costaron 2 euros creo los dos, porque venían en un pack, entonces la verdad es que salió súper bien, aún tengo el otro y por ahora este es mi favorito, me aguanta, me huele muy bien y bueno, por la calidad-precio creo que voy a seguir comprando este o alguna de sus variantes y ya me voy a quedar solamente con los desodorantes en Rolong, porque si es verdad que en la duración me resulta más económico. Esta de aquí es un desodorante de viaje de Nivea Invisible for Black and White, para prendas tanto blancas como negras, la verdad es que ni me ha gustado ni me deja de gustar, porque yo este tipo de desodorante los compro para el bolso y se me ha gastado tanto pues porque he tenido bodas, he tenido el rocío, he tenido romerías y demás y entonces lo he ido usando en ese tipo de eventos y la verdad es que en esos eventos como que no echas mucha cuenta que cosmético te estás echando. Sigo con las pastas de dientes, he gastado estas dos de Oral-B, las compré por oferta en Carrefour porque estas valían más baratas que las de Colgate White, ya os digo porque estaban en oferta. No me han gustado mucho, la verdad es que creo que blanquea mucho más la de Colgate y como tiene más o menos el mismo precio, esta es la Oral-B White 3D White Luxe. He gastado para el pelo un tarrito de mascarilla capilar de coco de aro cosmético, si me estás viendo guapa, un beso grandísimo que sé que me ves siempre y bueno, creo que es la mejor mascarilla para el pelo que he comprado, la mejor, no tiene ningún tipo de nada, ya le pones aquí una etiquetita pero claro está a mí de la ducha, se me ha ido la etiqueta, pero creo que es la mejor mascarilla que he comprado, no sé si su precio eran 5 o 6 euros, no me acuerdo, la verdad es que comparando con precios comerciales sí que sale cara, pero es una mascarilla que es totalmente natural, que a mí me ha recuperado el pelo, ya os digo que a mí con el tratamiento sin silicones y sin parabenos el pelo me ha cambiado y la verdad es que estoy súper súper contenta, huele de maravilla y ahora estoy usando otra porque esta se me ha gastado y no me ha dado tiempo a pedirla pero seguramente repetiré. Ahora voy a empezar con los productos del rostro, he gastado dos mascarillas de estas de peeling de pepino y bueno, me gusta, me gusta el resultado que deja porque para las pieles grasas como que es secante y te quita los restos de suciedad, pero la verdad es que al ponérmela me lloraron incluso los ojos, yo no la acerqué a los ojos, me la puse como por aquí, pero me lloraron mucho los ojos porque creo que tiene demasiado alcohol, entonces no creo que repita con ella, o sea, esto me la mandaron la propia empresa para probarla porque cae un sorteo por ahí de algo, no me acuerdo, pero la verdad es que no creo que repita. Esto es una crema facial de Skandor del 50, es para pieles normales y la verdad es que tiene como 3 o 4 años porque tiene 3 o 4 veranos, ya que la he utilizado poco porque la verdad es que a mí me da bastante grasa, pero bueno, aún así sé que es una marca de calidad y que seguramente a las pieles normales le vaya bien, de hecho yo me la he echado y nunca me he quemado el rostro con esta crema. He gastado también mi serum de noche de Mary Kay, ya lo expliqué en mi vídeo de rutina facial, os lo dejo por aquí si queréis para que le echéis un vistazo y bueno, a mí el serum este me gusta mucho, me relaja, deja la piel muy suave y por supuesto también como que la ilumine y la rejuvenece. Voy a empezar con productos de labios, con dos productos que no me han gustado nada, me compré este de Carmex que a todo el mundo le encanta y a mí no me gusta nada, creo que para lo que es, el precio que tiene es un robo, creo que me costó 5 o 6 euros y esto tiene nada, tiene muy poco, 7,5 gramos y bueno, como veis es el de cereza, lo voy a abrir para que veáis cómo lo llevo porque no está para nada gastado, al revés, tiene un poco más de la mitad, pero es que no lo soporto, no puedo ponérmelo más porque cuando me lo pongo y después me da en la lengua, tengo una sensación asquerosa en la boca, asquerosa y después tampoco me compensa eso para el trato que da mis labios porque trata para mí como cualquier bársamo normal. Yo la verdad es que los labios esto es un poquito conflictivo, no me funcionan bien todos los productos, pero la verdad es que esto desde luego no lo voy a comprar, además he estado leyendo por ahí que tiene tal cantidad de silicona y tal cantidad de ingredientes que no nos vienen bien, que bueno, si me funcionara bien, vale, pero es que no me compensa eso para volver a usarlo, la verdad, así que esto va a la basura tal cual, es que ni lo voy a terminar. Otro que no voy a terminar y que recién, recién he estrenado es este bálsamo labial de Body America y tiene sabor a tarta de queso. Entonces bueno, es así, veis que está entero y os voy a enseñar la textura que es un poco pegajosa y después huele bien, pero el aroma final, digamos ese término, es como muy artificial a plástico y te lo pones en los labios y me pasa igual con el otro, cuando me los chupo o bebo agua y el sabor se me introduce dentro de la boca, no lo soporto, no me gusta nada, entonces pues no sé, tampoco sé si funciona, pero es que este de verdad no lo puedo soportar. La verdad es que no sé si me venía en alguna cajita, si me lo ha regalado alguien, no sé, porque lo tenía ahí en el cajón y lo he empezado a utilizar, puede que esté incluso mal de fecha, en fin, queda la basura igualmente. Otra cosa que he terminado para los labios ha sido el tratamiento Satin Lips de Mary Kay, que si no lo conocéis os dejo también por aquí una reseña que hice también en mi canal y bueno, los resultados de este tratamiento son geniales, para mí no hay mejor cosa que me venga para mis labios, es un esfoliante y un bálsamo labial, el precio es de 26 euros y dura una eternidad, o sea, a mí me ha durado como un año y pico. Siguiendo con los productos para uñas, voy a tirar por fin mi lima 4 vasos de H&M, la verdad es que es la que más me ha gustado, la que mejor se adapta a mí, a las uñas, es muy pequeñita para cogerla, no sé si costaba un euro y bueno, lo he vuelto a buscar, lo que pasa es que no lo encuentro. Otra cosa que he terminado es este desmaquillante de uñas, poquita esmalte, sin acetona, de la marca Les Cosmetics de Carrefour, no sé si vale un euro o un euro y pico y la verdad es que me ha gustado bastante, seguramente cuando termine con el que estoy ahora es el que voy a comprar. Para el cuerpo he terminado esta crema aceleradora, aceleradora del bronceado, que me echaba para ir a darme los rayos y la verdad es que me ha gustado mucho, esta sobre todo era para broncear las piernas y sí que es verdad que se notaba que cuando me la echaba, pues bronceaba más la zona de las piernas que la parte superior del cuerpo. Es de la marca Tantiu y la verdad es que tiene extractor o bebera, un poco más. Yo me la compré porque me la compré en el centro donde me doy los rayos, en el primer centro que fui y la verdad es que me ha durado un montón, se extiende súper bien, pero quiero probar otra marca que tenían allí que es muy muy famosa, creo que se llama Australian Gold o algo así y seguramente el año que viene cuando me de los rayos probaré la otra marca. He gastado por desgracia mi último gel de Iberrocher de la gama de malvas cristalinas, ya sabéis que es mi gama favorita de Iberrocher, que huele a flores pero dulce, no sé, una cosa así rarilla, pero me encanta. Y bueno este es el último gote, contiene 300 mililitros y me costó unos 90 céntimos la última vez que pusieron todo esto de oferta. Una cosa con la que no voy a repetir es esta manteca de Babels Butter, las otras de otros olores me encantan, o sea, esto es una manteca corporal que se absorbe, no deja mancha, no me deja, o sea, no me da la sensación de calor después cuando me visto, huele muy bien, hidrata muchísimo, entonces yo para invierno las recomiendo un montón, pero no recomiendo este olor a chocolate, yo no sé si es que a mí se me ha puesto mala, porque de verdad es que no la he abierto, yo la he abierto cuando he ido a usarla, no sé si se me ha puesto mala o que ha pasado, pero en principio olía a chocolate y al par de días huele a pies, es que huele a pies, no sé cómo explicaros mejor el olor que a pies, huele a pies, no tiene otro sentido, olor, el olor, no sé cómo explicarlo, a rancio, a... artificial, a... yo qué sé, a mí no me huele nada nada bien de verdad, los otros olores chapo con la crema, pero este a la basura igualmente. He terminado el perfume de Hugo Boss Este me lo regaló Miriam Tiene 90 mililitros y la verdad es que me ha durado mucho Últimamente me lo estaba poniendo todos los días Porque quería comprobar si aguantaba durante todo el día Y la verdad es que no, por lo menos la sensación que me da a mí No sé si tenéis este perfume y pensáis lo contrario O entendéis de algo, me dejáis comentarios, ¿vale? Pero bueno, no es un perfume barato Como para que no dure lo que yo creo que tenga que durar Porque no me duraba ni todas las jornadas de trabajo, no sé Y bueno, no es algo que me haya comprado yo Me lo regaló mi amiga Miriam Pero aún así no lo recomendaría ni repetiría Porque no tiene la duración, para el precio que tiene No tiene la duración adecuada Otra cosa que he gastado de Aru Cosméticos Es una crema para manos y pies Que hidrata, nutre, repara y protege Yo me la estaba echando por las noches Cuando todavía no era verano Y me ponía el calcetín encima Y sí que es verdad que al otro día tienes el pie súper suave No te quita las durezas No te repara los talones agrietados Que yo sí que tengo ese problema Pero bueno, para una crema hidratante, para pies Está genial Tiene como unas partículitas que van esfoliando Pero que después desaparecen Entonces la verdad es que es una sensación muy buena cuando te lo das Este tiene, os voy a decir Tire yo-yo, aceite de rosa mosqueta Manteca de cacao Cera de protelán Urea, óxido de zinc, aloe vera Cacao puro, proteínas de seda Y aceite esencial de naranja Como veis, los productos de Aru Cosméticos Son totalmente, totalmente, totalmente naturales Ahora vamos con el maquillaje Hay productos que he gastado Y productos que voy a tirar porque no uso Una de las cosas que he gastado que más valoración Y más buena de lo que he probado Son estos polvos de Sephora compactos Mi tono en este caso era el medium 30 ¿Vale? Y bueno, como veis ya están totalmente gastados Le he dado un dute enorme los últimos meses Porque cuando entró la calor Yo no me he estado echando base Los polvos de Sephora los he estado utilizando muchísimo Su precio normal creo que es de 12 o 13 euros Pero como siempre Sephora tiene descuento La verdad es que se queda muy bien para la duración que tiene Estos tienen aproximadamente un año En este tarrito tenía un corrector de Medicaid en el tono beige Yo utilizo el Ivory Porque tapa más las marquitas y las ojeras Pero aquí tenía el beige 1 De un bote que utilicé yo con las clientas Pero que ya estaba gastando Entonces lo corté y lo eché aquí para aprovecharlo yo Entonces lo he gastado Me ha gustado mucho O sea tiene la misma función que el otro Pero la verdad es que el otro tono me va mejor Este diría yo que va bien A la gente que tiene las orejas más bien marroncitas Yo las tengo un poco moraditas Aunque tenga pocas Pero las tengo un poco moraditas Entonces el tono amarillento me va mejor que este Y la verdad es que es un corrector que no marca la línea de impresión Que es totalmente mate Cubre muchísimo Y por el precio que tiene y lo que dura Está genial Otro corrector que he gastado Es una muestra del Pro Longwear de MAC En el tono NV20 Que me lo mandó Alejandra del canal Presa de Mis Ilusiones Un beso guapa Y bueno como veis Lo he gastado Ya esa parte que está ahí está un poco seca Pero la verdad es que me dio para bastante Lo que ella me mandó Y es un corrector que sí que me ha gustado muchísimo Pero a mí al ser tan mate 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 No me hace pliegues En las arruguitas de aquí y de aquí de los ojos Del contorno Entonces la verdad es que no es un producto que yo me compraría Ahora os voy a enseñar un montón de labiales Este de aquí es de Débora Me lo habéis visto Era en el tono New Pero como veis está roto Y totalmente derretido Entonces pues la verdad es que No lo voy a utilizar más Y lo voy a tirar Porque esto es un engorro Me mancho todas las manos Y me hace perder mucho tiempo Entonces ni lo voy a usar Ni voy a volver a repetirlo Era el tono 21 Innocent Nude Otro labial que tiro Esta vez sí que lo he gastado Este me ha durado muchísimos años Es de Belly Plus De la gama esta clásica Y es el tono rojo Rojo ¿Veis? Ya no tiene nada De hecho al darlo en los labios Con el plastiquito Se quita por el otro lado Entonces es muy incómodo Pero es un labial que me gusta mucho Lo he utilizado también para carnavales Para hacer los coloretes Por eso creo que lo he gastado tanto Tiene muchos años Y bueno No creo que repita Porque tengo más labiales rojos Pero sí que es verdad Que es un labial Que para la calidad De precio que tenía Pues está bien Voy a tirar también Este labial De Carlos Di Roma Que me mandaron Para una colección Yo no sé si se habrá puesto mal O yo que sé Pero huele Muy mal Me huele muy mal Me huele a A eso A cosas artificiales A plástico A alcohol Me huele muy mal Y encima Bueno No es un color que yo me ponga mucho El packaging tampoco me llama la atención Y para que esté estorbando La verdad es que Voy a tirar también Este tinte labial De Essence Este lo compré En su día En un mercadillo No sé si fue por Facebook O por algún blog Creo que se lo compré a Joana Si no me equivoco Y bueno Este es un tinte de Essence Como os digo En el tono 3 Flastic Apricot Y bueno Tinte Tiñe el labio Pero a mi Me resulta ya Pegajoso Porque creo que con el tiempo Se habrá puesto un poco Eh Bastoso No sé si lo podéis ver ahí Que tiene una textura ya Un poquillo Bastosilla Entonces la verdad es que No me lo pongo nada Después también A ella le compré En el mismo mercadillo U otro No me acuerdo Eh El Super State Diez horas De Maybelline Y aparte de que Ya está bastante Bastante gastado Hace tiempo que no lo uso Y huele Mucho a medicina Eh Me olía ya de por sí antes Y no es que Tampoco Tenga una calidad extrema De que dure mucho Ni nada Este en concreto Es el tono Forever Coral 410 Y bueno Sé que ahora Saca dos de más horas Y de más Y esto ya Os ha quedado un poco Osoleto Y tengo labiales Que me duran mucho más Y tienen el mismo color Otro labial Que voy a descartar Es este de Vivo Cosmetic Como veis Le pasa lo mismo Que al de Débora Está derretido Y destrozado Y bueno Veis que me mancho Toda Cada vez que lo abro Por lo cual Huele a menta Eso sí El olor suyo propio No se le ha quitado Huele a menta Y nada Lo retiro Porque no Me lo pongo No dura nada Simplemente Es un bálsamo En este formato Pero como está derretido Y me mancha Todas las manos Y tengo otros A la basura Los últimos dos productos Que os enseño Son este lápiz De Essence Que tanto he sacado Por aquí Para las cejas Pero ya Como he descubierto El de El de Catriz Después el de Mary Kay También La sombra Este se me ha quedado También un poco soleto Es verdad que es muy útil Para viajar Porque tienes el mismo peine Y te da Pero bueno A mi como que se me ha secado Un poco Y tengo que dar Muchas pasadas Y también es un poco Incómodo Así que nada También A la basura Está medio Es decir Que lo he aprovechado Más o menos Por último Os voy a enseñar Que he gastado Este iluminador En crema de Mary Kay Tiene el formato Típico De los iluminadores En crema Le quitas el tapón Y girando Sale el producto Por la puntita Es un producto De mucha calidad Muy cremoso No marca nada Las líneas de presión Deja un halo precioso Lo hay en varios tonos Su precio es de 22 euros Y bueno La verdad es que está muy bien No dura como un iluminador En polvo Para que os voy a engañar Pero sin duda Voy a repetir con él Esto es todo por hoy Espero que os haya gustado Como siempre Si os ha gustado Dale me gusta Déjame muchos comentarios Que seguro Seguro que muchos Estáis esperando Ya por fin Que os diga algo O saber algo de mi Así que nada Suscribiros Si no estáis suscritas Os dejo por aquí Y os recuerdo El tema del sorteo En el vlog Que lo tenéis Por aquí abajo Voy a volver muy pronto No sé cuándo Pero seguramente volveré Y nada más Muchas gracias por verme Nos vemos en mis redes sociales Y en un próximo vídeo Chao ¡Muah! ¡Muah! ¡Gracias!